En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Congreso de Michoacán tiene tres días para resolver la nueva licencia por 180 días que presentó Fausto Vallejo Figueroa este jueves al Poder Legislativo. Si el Congreso aprueba la solicitud antes del último minuto del próximo domingo, procederá a nombrar gobernador interino. Si lo rechaza, se deberá designar encargado del despacho del Ejecutivo. Si este dictamen logra salir antes del domingo, pues entonces habría gobernador en cualquiera de las modalidades. Pero si no es así, se tendría que el mismo gobierno designar un encargado de despacho. Martínez, miembro del recién conformado bloque legislativo opositor a la bancada del PRI, insistió en esos dos escenarios, surgen por la solicitud de licencia, llega con el tiempo encima para ser analizada. No es suficiente un par de días o tres días para tomar una decisión tan importante. En cualquier de los dos casos, Fausto Vallejo conservaría, en su caso, su condición de gobernador constitucional con licencia. No es facultad del Congreso quitar o pedir que no siga gobernando alguien que el pueblo eligió. El pueblo está por encima de todas las decisiones que pueda tomar este Congreso. El legislador panista dijo que la negativa de presentar un parte médico sobre la salud de Fausto Vallejo complica la toma de decisiones. Es importante conocer no la intimidad de la salud del licenciado Fausto Vallejo, es importante conocer si el gobernador constitucional de Michoacán puede regresar a gobernar y en cuánto tiempo. Fidel Calderón, presidente de la mesa directiva del Congreso, declinó decir el procedimiento a seguir si se niega otro permiso a Fausto Vallejo o si el análisis de los diputados va más allá del domingo próximo. Yo no puedo adelantar escenarios, el documento se va a ir a las comisiones, en las comisiones se proyectará un dictamen y ese dictamen se votará en el pleno y cada diputada o diputado tendrá la libertad de votar en el sentido que considere conveniente. Agregó que la solicitud de licencia y los argumentos que expone Fausto Vallejo son suficientes para votar la petición. El documento que llegó y lo que ahí se expone es suficiente la información para que el Congreso pueda tomar una decisión. Según la ley, el encargado del despacho sería el secretario de Gobierno en funciones, en este caso Jesús Reina, pero por ser gobernador interino, la dependencia tiene un encargado, lo que constituye un problema de interpretación jurídica. Ahora tenemos que tomar una decisión en estos días. Ambos diputados no precisaron los términos del análisis para designar eventualmente encargado del despacho del Ejecutivo. Dijeron que primero se resolverá la solicitud de licencia, además de que este nombramiento corresponde al Ejecutivo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.